Centroamérica, el Caribe, Canadá, México y Sudamérica son los mercados que se han beneficiado de los servicios que ofrece el sector de laboratorios de Guatemala, el cual en 2019 realizará Waterlabs Expo para el impulso de la competitividad de pequeñas y medianas empresas, así como de emprendedores. De acuerdo con Estuardo Penados, representante de la Comisión de Laboratorios de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, cerca del 80% de las exportaciones de productos ha estado respaldado por este clúster, que realiza meticiones técnicas con reconocimiento y acreditaciones con la norma internacional ISO 17025. Este evento surgió por la necesidad de la industria de conocer más sobre los acuerdos, regulaciones comerciales y legales para la exportación de productos y servicios a países de destino como Estados Unidos, Japón, Europa, ¿verdad? Entonces debe dar a conocer sobre, como que fortalecer el conocimiento de los exportadores y pues posicionar más la capacidad técnica de nosotros los laboratorios en Guatemala. El año pasado, los 44 laboratorios de análisis y empresas que conforman el referido sector generaron 52.2 millones de quetzales en exportaciones. En ese sentido, Penaos indicó que los laboratorios guatemaltecos están calificados para hacer calibraciones de contadores de energía eléctrica, inspección de velocidad de vehículos en carretera y descarga de combustibles cuando llegan a los puertos. Pero podemos ver de que ya las exportaciones actuales en dólares significan aproximadamente un 7.4 millones de dólares anuales y si esperamos un crecimiento porcentual de un 5% para el 2018. Más o menos la comisión aporta aproximadamente 880 empleos directos de profesiones con bastante expertise, ¿verdad? Expertise en el área de química, microbiología, farmacéutica, textil, entre otros, ¿verdad? Pero cabe resaltar que son profesiones de expertos, ¿verdad? De carreras de bastante expertise.